Ya, ya, pues tienes que aceptar que te estoy reemplazando. Tú vas a apoyarme en las pruebas a decir más esto, haz lo otro, ¿no? ¿verdad? Y es tu camisa. Competido sola. Mayra dice aquí. Competido sola. Tienes que ir a las pruebas conmigo, a las pruebas conmigo y a decirme esto se hace así. Porque tú te crees la mejor, entonces tienes que ayudarme porque esa es tu camisa. Estamos en paz. ¿Por qué estás tan feliz? Porque ganamos. Ah, claro. Porque no te fuiste amenazada hoy día. Obvio. Es que si se hubiera ido amenazada, la que estuviera llorando sería yo. Oye, por lo menos ten cara, loca. O sea, te estoy reemplazando. Aquí dice Mayra, no dice Allison. Deberías de por lo menos ayudarme y agradecer. Si tú vas a apoyar, te van a ganar tres. Te van a ganar tres. A ver, déjame hablar. Si tú vas todos los días a las pruebas a decirme esto se hace así, esto se hace así. No, ¿verdad? Cuando lo haces bien, te agradezco. Cuando lo haces mal, te lo digo en la cara. ¿Por qué hablas de mí entonces? ¿Por qué lo haces? ¿Ya te callaste? No, a mí no me vas a callar tú. Yo voy a hablar cuando a mí se me dé la gana. ¿No quieres competir por mí? No compitas. Te sacas mi camisa y te vas de aquí. ¿Ya? Vamos a ver si así vas a competir. Vamos a ver si vas a competir. Vas a ver, vamos a ver. Me voy, me voy. Vas a ver, vas a ver. Vamos a ver si así vas a competir. Vas a ver. Eres una mala agradecida. Eso es lo que eres. Una mala agradecida. Vamos a ver si así vas a competir. Coja, eso es lo que eres. No estás tonta, Mayra, no estás grosera tampoco No soy grosera, no soy grosera Pero ella no me va a venir a hablar así porque está ocupando mi puesto, ¿ok? A ver Primero que nada Yo siempre